Buenos días Un hombre del pueblo de Nehuá en la costa de Colombia subió al alto cielo A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana Y que somos un mar de fueguitos Cuenta Eduardo Galeano en su poema Un mar de fueguitos Y que inspiró el proyecto documental del que vengo a contarles El mundo es eso, dijo Un montón de gente, un mar de fueguitos Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás No hay dos fuegos iguales Hay fuegos grandes, fuegos chicos, fuegos de todos los colores Hay fuegos bobos que no queman ni alumbran Pero hay otros que arden la vida con tantas ganas Que no se puede mirarlos sin parpadear Y quien se acerca, se enciende Vamos a ver un pequeño videoclip De la canción que ambienta el documental Soñamos con un país que nos lleve de la mano Que multiplique sueños y no mate más hermanos Bombas, secuestros, drogas ni un solo disparo Que se cumpla los sueños de todos los colombianos Que crucemos las calles, libres y sin temores Siendo en nuestro cuerpo la tierra de los tres colores Tu novia no será solo reconocida por tu café y mujeres moritas Sino por ser la que en este pueblo que a diario grita Colombia vive, Colombia sueña por una paz Que todos esperan Que todos esperan Esperen Bueno, este proyecto documental se llama Colombia Sueña, realizado por cuatro estudiantes de periodismo, el profesor Ángel René Vargas, el productor musical Anderson Cepeda y tres personas que abrieron su corazón para contarnos las historias de vida dolorosas que le han causado la pérdida en algún momento de su vida de los sueños. Nancy Ospina es la primera protagonista, ella es otra víctima del secuestro, pero no porque a ella la hayan secuestrado, porque su padre fue secuestrado, desaparecido, ella no sabe qué pasó con su papá. Logró ser maestra en Bellas Artes y está cumpliendo sus sueños a través de este medio. Participa en la unidad de víctimas en la reparación simbólica de las víctimas del conflicto armado. Sergio Amaro Rueda es el segundo protagonista, él es músico y sufrió el secuestro y asesinato de su padre. Sergio Amaro hace parte del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, ayudándole a los niños con escasos recursos para que ellos aprendan del arte, aprendan del teatro, de la música, de la pintura. Pero además es director de una coral, la misma coral que nos ayudó a realizar el sueño de la tercera protagonista, de Mónica Jerez. A la edad de nueve años, Mónica cayó en una mina antipersona en San Pablo, sur de Bolívar. Ella es una campesina que iba para su casa y se abrilló a hacer una de sus necesidades fisiológicas y se cayó para sostenerse, se agarró de una raíz y estalló la mina. La mina que le quitó un brazo y la dejó ciega. Ella soñaba con cantar, pero creyó en algún momento de su vida que nunca lo iba a poder lograr. Nosotras aparecimos y le ayudamos a cumplir una fase del gran sueño de Mónica. Logramos que grabara por primera vez en un estudio una canción, que fue lo que acabaron de oír. Mónica se dio cuenta que sí se podía. Y lo que quiero que ustedes sepan hoy es que se puede ayudar. Hay más de 7 millones de personas en este momento registradas en la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas en Colombia. Más de 7 millones de dolientes en un conflicto interno que pareciera que nos está robando los sueños. Estas tres personas son sólo un ejemplo de los millones de personas que han sufrido de la barbarie, de la intolerancia. El momento más importante para mí del documental fue cuando lo presentamos, cuando logramos que unas personas diferentes a los realizadores lo pudieran observar. Nosotros hicimos el lanzamiento en la casa de la unidad de víctimas, allí reciben a las víctimas para registrarlas y que empiecen un proceso de reparación integral que para muchos nunca termina, porque ¿quién le va a volver a su papá, a sus hermanos? E incluso nunca van a poder volver a la tierra de donde fueron desplazados. Estas personas observaron el documental y se sintieron identificadas con él. Pero la enseñanza más grande que esas personas nos dieron a nosotras cuatro, las realizadoras, es que a pesar de eso ellos estaban ahí sentados porque querían empezar a soñar. La víctima no es la persona a la que más cosas le han quitado. Una víctima se mide por la cantidad de sueños que le han frustrado. Yo los invito hoy, en esta conferencia de Actos Cotidianos de Heroísmo, a que seamos los héroes de las personas que necesitan de la esperanza porque ya no tienen sueños. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos